Tras la difusión de un informe periodístico de Hoy Noticias, que daba cuenta del ejercicio de la minería ilegal en el caserío de Coigobamba, distrito de Guamachuco, provincia de Sánchez Carrión, la consejera regional por esta provincia, Jennifer Catalán, pudo comprobar in situ esta problemática. Nos acercamos a evidenciar que efectivamente habían tres socavones dentro de los terrenos que según el documento que nos había alcanzado la Gerencia de Agricultura, pertenecían a la Agencia Agraria. En ese sentido procedimos a evidenciar, encontramos en uno de ellos pozos de cenuración, validado por los especialistas o los entendidos en el tema, también consta en acta, y también coincidimos o encontramos comida fresca, definitivamente se estaba haciendo explotación ese mismo día. El informe periodístico de investigación reveló la usurpación de tierras del Estado para la práctica de la minería ilegal, tal como lo advierte un documento de la Agencia Agraria de Guamachuco, donde se indica a Fernando Polo Espejo, como el principal responsable de la minería ilegal. Decidimos consultarle sobre el particular al gerente regional de Agricultura de aquel entonces, Hernán Aquino, y esta fue su respuesta. La Gerencia Regional de Agricultura le tiene un juicio respecto a una media hectárea de terreno que habría sido, no cierto, posicionada ilegalmente de parte de él. ¿La Procuraduría de Gobierno Regional ha actuado? Debió haber actuado, porque nosotros hemos... ¿Debió ser o no ha actuado? No, 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 yo desconozco eso, porque ya estoy fuera de la gerencia regional. Pero nosotros todos los documentos correspondientes hemos hecho llegar, no es cierto, a los órganos correspondientes para que tomen acciones sobre el particular. ¿Hubo socavones en terrenos de propiedad de la Dirección Agraria? Así es, nuevamente lo indico, referente al documento que nosotros tenemos, que correspondía al año 2012, para ser precisa, ahí indicaba que estos terrenos pertenecen al Ministerio de Agricultura. Se calcula que en la actualidad existe un aproximado de 200 mineros ilegales en el Cerro El Toro y 7 en proceso de formalización.